Yo creo que hay cosas que lograr y metas que alcanzar Lo creo, yo creo que lo mejor está por llegar Lo creo, yo creo que esta ciudad verá la gloria de Jehová que es real Yo creo que habrá un avivamiento que a todos secudirá Su gloria caerá, yo lo creo, yo lo creo Yo creo que nuestras voces se oirán, lo creo Y todos sabrán que Él es el Señor y Salvador y lo adorarán Dice, yo creo que esta ciudad verá la gloria del Señor que es real Yo creo que habrá un avivamiento que a todos secudirá, su gloria caerá Yo lo creo, yo lo creo ¿Cuánto lo crees? Que los enfermos son sanados, no cautivo libertados Yo lo creo, yo lo creo ¡Vamos! Diría que está al lado tuyo, yo no sé si tú lo crees, pero yo lo creo ¡Vamos! ¡Yeah, yeah! Yo creo que esta generación recibirá la unción que ganará Al mundo lo creo, yo lo creo, yo lo creo Los enfermos son sanados, no cautivo libertados Yo lo creo, yo lo creo Yo lo creo Yo lo creo, rebasó jamás, ya tú vas de jamás Yo lo creo ¡Eh! Dígale, yo lo creo ¡Aleluya! Yo lo creo Nos vamos a ganar a Pensilvania para Dios Yo lo creo Yo lo creo Y yo lo creo Y los enfermos son sanados, no cautivo libertados Lo que está muerto vivirá Y todo se levantará Yo lo creo Yo lo creo ¡Yeah, yeah! Si usted lo cree, dale un grito de alabanza al Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te adoramos ¡Aleluya! Y los enfermos son sanados, no cautivo libertad ¡Aleluya! Lo que está muerto vivirá Y todo se levantará Yo lo creo Yo lo creo Los enfermos son sanados, no cautivo libertad Lo que está muerto vivirá Y todo se levantará Yo lo creo Yo lo creo ¡Aleluya! 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 Eso es para que los músicos toquen algo Alabados al Señor